Iniciamos una campaña, un plan, justamente con la directora general de los registros civiles de toda la provincia y con los directores del Servicio Penitenciario. La idea es que todos los internos tengan su documento físico, están todos identificados, obviamente, pero muchos de ellos, en este caso 320 es acá y 600 en toda la provincia, no tienen la identificación física y eso facilita, es un trámite que está bueno para ellos, ahí lo está hablando con algunos de los internos que están haciendo los trámites, están contentos porque dicen, yo mañana en unos meses salgo y voy a tener mi documento y eso surgió una idea, una conversación que tuvimos con la directora y la idea es facilitarle esto y venir acá, este camión es de la edición nacional, pero está afectado acá en la provincia y bueno, iniciamos hoy, toda la semana van a identificar a los 300 internos y en 15 días van a tener su identificación física y va a facilitar trámites administrativos, trámites familiares de ellos y el día de mañana cuando salgan y van a tener su documento y van a poder votar también cuando corresponda. Nos acercamos a los barrios o a los lugares más alejados que no llega el registro civil, vamos con la móvil. Y esto últimamente no se venía haciendo, estaba digamos de una manera irregular. La verdad que, claro, en 2019 fue la última vez acá. Sí, fue suspendido por la pandemia y ahora reiniciamos de vuelta, no sé, ahí le puede ampliar más el director de la unidad, pero fue en el 2019, fue creo que la última vez que vinieron acá a hacer los trámites. Esta iniciativa surge de parte del Ministerio, para nosotros nos facilita todo lo que es documentar a todos los internos, como decía el Ministro, para todo lo que es trámites administrativos y también lo que es muy importante, hace que no tengamos que trasladar a los diferentes registros civiles a los internos, o sea que nos facilitan lo que es presupuesto, digamos, interno. Como decía también el Ministro, hay 600 internos a nivel provincia que necesitan su DNI y desde 2019 sí que se dejaron de hacer, después con la pandemia y se tendría que trasladar a los internos, digamos, a los distintos registros. Entonces, vuelvo a repetir, facilita todo ese trámite interno.